Señoras y señores, estamos con Pablo López Delgado, el campeón del torneo de París en la cuarta categoría. Acá de superar en la final a Sebastián López Zurra, 6-2, 4-6, 17. Bueno, Pablo, primero que nada, felicidades. Contanos cómo viviste el partido desde dentro. Bueno, muchas gracias. Le quería agradecer a Seba, un rival espectacular, un tipazo. Y el partido arranqué muy seguro, comó la profunda sin errar. Tuve la ventaja, estaba muy complicado. Y el segundo set de Re, Seba empezó a jugar más profundo, más seguro, sin errar. Y bueno, me llené un poco de dudas. Y bueno, me lo ganó y el supercagre dije, es acá, es penales. Y jugué concentrado, sin errar, y por suerte se me dio. El aliento del público que tenías afuera se puede decir que fue clave, ¿no? Fue clave, tenía ahí la barra brava, no podía perder, tenía que ganar por ellos. Muy bien, ¿a qué más dedicado? Calculo que a ellos. A ellos, a mi novia, que me levanta siempre, cagándose de frío. A aquel enfermo de Luis, que me metió el bichito de competir. Y mi viejo, mi hermano, y a toda la familia. Muy bien, felicidades y disfrutaba, Pablo. Gracias.